Con la presentación de Turquista Amar Y ahora... Me enamoré de ti, dije mi amor Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento No me vuelvo a un montón Es verdad soy consciente He caído en tu trampa Como la más no se cree Me enamoré de ti, dije Me enloqueció tu piel, dije Me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, dije Me enloqueció tu piel, dije Ciega por ti Pido que no me olvides Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Y si soy tu hijo No me importa saberlo No me importa saberlo Cómo te estoy queriendo Yo me enferme de amor Cómo te estoy queriendo Cómo te estoy queriendo Me enloqueció tu piel, dije Me enloqueció tu piel, dije Me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, dije Me enamoré de ti, dije Me enamoré de ti, dije Ciega por ti Pido que no me olvides Díselo Díselo Un poquito más Ya, ya Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Quiero hacer mi vida Sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto escondidas No puede seguir Me daña sin querer mi vida Y me marchas de mil lados Con otro querer ¡Fuerte, fuerte! Que así yo vivo Mi vida Herida Así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre Conmigo Que así yo vivo Mi vida Herida Que así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre A mi lado No te vayas Sin saber Cuánto te amo Y no a las mujeres Con la mano arriba Las heridas Heridas Debes entender Que ya no seguiré Mintiendo Con esta situación Que se deshace Mintiendo 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 Por siempre Por siempre A mi lado No te vayas Sin saber Cuánto Cuánto Te amo Mintiendo 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 ¡Vamos arriba! ¡Dios, dos! ¡Dios, dos! ¡Dios, dos! Oye mi ventana, brilla el sol Y el corazón Se pone triste con preparo la ciudad ¡Como! ¿Por qué te vas? Y como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? ¡Como dice Chico! Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Cuando me sanciono yo no haré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué digo? Y el pasito Para todas las mamitas de Arequipa Puro sentimiento Puro sentimiento Con ámbar Con ámbar Internacional Y como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Cuando me sanciono yo no haré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y por qué te vas?